Por fin chicos, una buena noticia, por fin una buena noticia, Starbucks cierra varias cafeterías en ciudades dirigidas por demócratas, bravo, bravo, ahí todas las iglesias de la progresía cerrando, porque en ciudades precisamente hiperreguladas por los demócratas, iglesias me refiero con iglesias, no os ofendáis los que sois creyentes y los que sois practicantes, me refiero a centros de, centros sí, como decirlo, templos, vamos a decir la palabra templo mejor que iglesia, templos del progresismo que son los Starbucks, son como los monumentos al progresismo, desde donde ellos hacen sus reivindicaciones pelotudas de sus causas progresistas en Twitter for iPhone, desde Starbucks, con el vasito de Starbucks haciendo y quejándose de lo mucho que sufren las minorías racializadas, que ellos no pertenecen a esas minorías racializadas, pero bueno, vamos a ver esta noticia del Daily Wire que me ha hecho tanta gracia, he dicho pero que maravilla, Starbucks cierra varias cafeterías en ciudades dirigidas por demócratas, vaya, 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 uuuh, que pena, aquí cerró un Starbucks en mi ciudad, había un Starbucks y que no entraba nadie y esto es una ciudad turística y ni con esas tío, ni con esas, tuvieron que cerrar y yo dije pues muy bien, me parece fenomenal que hayan cerrado. Dímelo a mí, que para hacer niebla volumétrica y un intento de velocidad de la luz para mi TFG me tuve que estrujar la cabeza. No sé de qué hablas metalero jugón. Bueno, Starbucks cerrará 16 cafeterías en las principales ciudades debido a problemas de seguridad, dijo la compañía el lunes, pero ahora ya vais a ver qué problemas de seguridad, vale, porque son maravilla. Seis ubicaciones en Seattle, Washington y Los Ángeles, Progreformia, cerrarán sus puertas de forma permanente, así como dos ubicaciones en Portland, Oregón y una ubicación en Filadelfia, Pensilvania y Washington DC, según The Wall Street Journal. Queremos que sepan que crear un tercer lugar seguro, acogedor y amable es nuestra máxima prioridad, explicó a los empleados un mensaje de los vicepresidentes senior de operaciones de EE, UU de Starbucks, Debbie Strun y Denise Nelson. Porque en pocas palabras, no podemos servir como socios si primero no nos sentimos seguros en el trabajo. La pregunta que tenemos en mente es, ¿cómo continuamos apareciendo en nuestras comunidades mientras protegemos a nuestros socios? Los ejecutivos anunciaron nuevas capacitaciones para desescalada y tiroteos activos. ¡Uh! Desescalada y tiroteos activos. ¿En dónde? ¿En los estados en donde están gobernando los demócratas? Vaya, vaya, me pincha sino sangro. ¡Oh! ¡Sorpresa! ¿Esos estados son más inseguros? Vaya, no se podía saber. Y agregaron que entre las políticas que pueden seguir están modificar las operaciones, cerrar un baño o incluso cerrar una tienda de forma permanente. Si la seguridad es un problema persistente y luego transferir a los empleados a otros lugares cercanos. Historias. Esto ya sabéis que está traducido del inglés, ¿vale? Las ciudades de Seattle, Los Ángeles, Portland, Filadelfia y Washington DC han hecho, de hecho han sido testigos de un aumento de la delincuencia en los últimos dos años. ¡Oh! Pero si está Biden en el gobierno, ¿no? Si está Biden en el gobierno, ¿cómo puede haber subido la delincuencia? No me lo explico. A partir del mes pasado, Los Ángeles y Washington estaban en camino de superar sus totales de homicidios vistos en 2021, según datos de la delincuencia revisados por Fox News. En los últimos meses, más de una docena de tiendas de conveniencia en Filadelfia, tiendas de conveniencia son tiendas de alimentación, ¿vale? Cerraron permanentemente como resultado el aumento de la delincuencia minorista. En este momento tenemos muchos problemas con la ciudad de Filadelfia, estamos cerrando a diestra y siniestra, dijo Mansour Chung Tai, presidente de la asociación de propietarios de franquicias, según WPVI. Están entrando ladrones, solo están robando el lugar de izquierda a derecha. Ahora hemos perdido entre 15 y 20 tiendas en la ciudad de Filadelfia. Nadie quiere apoderarse de una tienda, nadie quiere administrar el negocio en la ciudad de Filadelfia, porque es muy peligrosa. El lunes, cuatro tiendas de 7-Eleven, separadas en el sur de California, experimentaron tiroteos. ¿Cómo es posible? Pero si California no era un paraíso progre, pero ¿cómo es posible que suceda esto? Se supone que los progres están en contra de la tenencia de armas. Entonces, ¿cómo es posible que hayan habido tiroteos en los 7-Eleven? De California, precisamente. No puedo entenderlo. No lo entiendo. Dejando al menos dos muertos y tres heridos. Nuestros corazones están con las víctimas y sus seres queridos, dijo 7-Eleven en un comunicado. Estamos recopilando información sobre esta terrible tragedia y trabajando con la policía local. Muchos fiscales del distrito de izquierda, del distrito de izquierda de California, ¿vale? Han seguido políticas como eliminar la fianza en efectivo o alejar las prioridades de enjuiciar a los ladrones de tiendas. Claro, y en California no era que si robabas menos de 900 dólares no te podían hacer nada. ¿Qué se pensaban que iba a suceder? ¿Qué se pensaban que iba a suceder? Es que somos muy progres y mucho progres y entonces vamos a dejar que los ladrones se lleven 900 dólares en género, ¿vale? En materiales de la tienda, en productos de la tienda. Genial. Es un plan sin fisuras para que no aumente la delincuencia. Maravilloso. Acciones que generan críticas por permitir que los delincuentes continúen con un comportamiento peligroso sin consecuencias. Por lo tanto, el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, George Gascon, enfrenta una destitución ya que más de 715.000 ciudadanos firmaron una petición para comenzar el proceso según Los Ángeles Times. Las firmas aún deben ser verificadas por los funcionarios del condado antes de que el retiro pueda calificar para la ubicación de la boleta. Quizás peor que cualquier política específica, Gascon ha enviado un mensaje fuerte y claro a los delincuentes de que siempre los respaldará, ya sea que eso signifique reducir las sentencias o negarse a procesar ciertos delitos por completo. Dijo un portavoz de la campaña Recall de A. George Gascon. Dijo A. de Daily Wire en mayo. Esa mentalidad ha convertido a Los Ángeles, las calles de Los Ángeles, en una pesadilla viviente. Los delincuentes se sienten envalentonados, los residentes se sienten inseguros y las víctimas se sienten completamente traicionadas. Siempre del lado, tío, los putos progres, colega. Siempre del lado del delincuente. No importa cuándo mires esto. No importa cuándo, cuándo estés viendo este vídeo o suceda lo que suceda. No importa cuándo. Los progres siempre del lado de los malos, tío. Es impresionante. Es que es increíble esta gente. La decisión de Starbucks de cerrar tiendas también ocurre cuando más de 180 ubicaciones buscan sindicalizarse. Aquí es donde yo quería llegar, ¿vale? Ya hemos visto la parte en la que mágicamente, misteriosamente, no, perdón, mágicamente no, misteriosamente, en los estados en donde gobierna la izquierda, en Estados Unidos, en donde gobiernan los demócratas, misteriosamente, no se sabe por qué, aumenta la delincuencia, aumentan los tiroteos, ¿vale? Cosas que no entiendo porque los progres deberían de estar en contra de las armas, pero bueno, aumentan los tiroteos en los estados demócratas. Fenomenal. Entonces, claro, las pequeñas tiendas, los pequeños negocios tienen que cerrar porque es que además hay leyes que amparan a los delincuentes, como la ley esta de los 900 dólares o como la ley esta de me niego a procesar si robas comida, por ejemplo, gilipolleses que están poniendo porque somos progres y hay que proteger a los pobres, ¿vale? Que los pobres, a ver, la gente mala no importa que sea rica o pobre, hay gente mala de todos los estratos sociales y los delincuentes, los delincuentes les da igual que tú les pongas esa ley, ¿vale? Si tú le pones una ley a un delincuente de que pueden robar 900 dólares sin tener consecuencias, lo van a hacer, ¿vale? Es tal cual. Bueno, y ahora vamos con la segunda, el segundo plot twist, no el, bueno, el segundo no, el primer plot twist. Y es que resulta que los empleados progres de Starbucks, porque Starbucks, repito, es el templo de la progresía, sobre todo de la progresía gringa, de la progresía yankee que nos han transportado, que nos han trasladado aquí a Europa. Bueno, pues ahora resulta que es que se quieren sindicalizar, algo que en Estados Unidos, pues, está empezando a pasar, ya sabéis, con las industrias de los videojuegos y todas estas cosas. Sindicatos no del estilo de los que siempre han habido en Estados Unidos, que son sindicatos de trabajadores o sindicatos de gremios. No, no, no. Sindicatos de clase, que es lo que ellos quieren, ¿vale? Porque esto viene de sus mierdas, de las escuelas y de las universidades progres con marxismo ahí en vena, ¿vale? Es lo que quieren, ¿no? Los nuevos sindicatos. Sindicalizarse, ¿cómo? Pues sindicalizarse de la manera que nos gusta aquí en España, ¿vale? De sindicatos de mariscada y todo esto que conocemos aquí, ¿vale? Bueno, Starbucks Workers United, un esfuerzo de sindicalización dirigido por los empleados de Starbucks, dice que están tratando de formar una organización independiente, colaborativa, creativa, con visión de futuro, que busque la justicia y que nos permita defendernos a nosotros mismos, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que lleva el progresismo, esto es lo que lleva al socialismo, a estas cosas, a la delincuencia y a la sindicalización de los progres. Básicamente esta es la idea, ¿vale? Esta es la idea. Pues nada, la verdad es que me da cero pena por Starbucks, me da cero pena por Starbucks, lo siento mucho, pero vosotros habéis sido los que habéis amparado a esta gente, o sea, no os habéis desvinculado de ellos en ningún momento y ahora, pues mira, se os están sindicalizando, cero pena. Y luego, pues bueno, no me sorprende que los estados con más delincuencia, pues sean los estados en donde están los demócratas, esto lo sabe hasta un niño pequeño, ¿sabes? O sea, son los estados en donde gana el discurso del BLM que, os acordaréis, en aquel momento estaban defendiendo que había que quitar policía en Estados Unidos, que había que quitar policía. Bueno, pues aquí lleva, ¿no? A estas cosas lleva quitar policía. Pues cierran empresas, la gente se queda en el paro y dependerán de ayudas sociales. Bueno, pues bienvenidos a España, ¿vale? California, progreformia, bienvenidos a España, bienvenidos a Argentina, ¿vale? Os estáis argentinizando, españolizando a pasos agigantados, bravo, bravo. El socialismo es esto, ¿vale? Y es un infierno, os lo digo. Alejaos, alejaos del socialismo. En fin, chicos, le doy a la out.